Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, yo soy Gaby Crasus y para mí es un gusto darles la bienvenida a esta su casa, Asuntos de Familia. ¿Alguno de ustedes tiene una meta o algún sueño por cumplir y piensa que ya es tarde para realizarlo? Con nuestro asunto de hoy, después de vejez viruela, vamos a ver que nunca es demasiado tarde y hay claros ejemplos de esto. Chequen a las siguientes famosas que se hicieron mirales en redes sociales. Anteriormente, cuando las personas llegaban a la tercera edad, se creía que solo podían estar en casa viendo televisión, lo cual es muy bueno, pero se veían como gente que solo esperaba el fin de sus días. Afortunadamente, esa mentalidad ha cambiado con el paso del tiempo y cada vez son malas personas que no se fijan en un número para detenerse a hacer sus sueños realidad. El internet nos ha dado a conocer a muchas personas que disfrutan de la vida y brillan con su contenido. Pero ellas no son las únicas. Doña Ángela se ha ganado el corazón de todo el mundo gracias a sus deliciosas recetas que prepara en De Mi Rancho a Tu Cocina y que por lo visto están para chuparse los dedos. Horoso. Nancy Roqueta es una abuelita de 73 años que decidió apostarle al mundo del TikTok y vaya que le va muy bien con sus 3.3 millones de seguidores, quienes disfrutan de sus bromas y hasta sus canciones. Dime por qué conmigo, si no tiene sentido. Me gusta que cuando hablas de tu futuro estoy incluido. Inesita tiene 88 años y desde hace dos vio en internet la oportunidad ideal para hacer negocio, compartiendo sus recetas y creando su propia marca de productos para la cocina. Un muso de mango con tres ingredientes. Salud. Uno, dos, tres. Júbis a la licuadora. Échenle todo el manguito. Y para adentro el bananito. Licúe bien, pues, bien licuadito, bien. Ponemos la licuadora en el modo batido. Por supuesto que no podíamos dejar pasar de largo a Conchita, una tiktoker mexicana de 100 años que tiene un gran carisma. Sus bailes, filtros y consejos fascinan a sus más de 10 millones de seguidores. No olvidaba qué edad tienes. 150, chico, y sigo joven. Nos vemos. Y es que estarás de acuerdo que la edad es solo un número que no tendría por qué dictaminar la forma en como disfrutamos nuestra propia vida. Conchita, a mí no me mientes. No tienes 100 años. Y si tienes 100 años, yo quiero llegar así a los 100. Mire, todo es posible y lo importante es seguir intentando. Así que, pues, dígame qué meta están por cumplir en nuestras redes sociales. Recuerda, asuntos de Familia TV con el hashtag mi abuela no es normal. Y, bueno, el que ya no sabe qué hacer es Gustavo, quien asegura que su abuela está destrampada y fuera de control. Cheque. Gustavo está harto de la actitud de su abuela que se creó un adolescente saliendo con hombres más jóvenes, yéndose de fiesta, haciendo actividades extremas y teme que pueda pasarle algo malo. Lorena, la abuela de Gustavo, quiere pasar los últimos años de su vida disfrutándolos al máximo. En compañía de Graciela y Claudia, sus cómplices y amigas que le han enseñado que la vida se vive aquí y ahora sin pensar en un mañana. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Mira, Gustavo, piensa bien lo que vas a decir, Gustavo. Piensa bien, ¿eh? Pues, ¿qué te puedo decir? Las abuelitas son sagradas. A ver, ¿qué es lo que está haciendo, pues, tu abuela para que te sientas avergonzado? Es que mira, Gaby, yo la verdad, yo siento que... Piensa bien, piensa bien, te dije, piensa bien antes de contestar. Yo lo voy a... Abuelitas sagradas, piensa bien. Yo lo sé. Vamos a un corte y volvemos. Y por eso le hago. Vamos a un corte. Familia, estamos de regreso para que ahora sí Gustavo nos platique. ¿Qué es lo que... Si pensaste bien, ¿verdad? Lo que vas a decir, si pensaste bien. Sí. ¿Qué es lo que está haciendo tu abuela para que te sientas avergonzado? Mira, Gaby, mi abuela antes era como doña Conchita, una abuela de... O sea, literalmente pueblerina. Cosas que, pues, muchas abuelas hacen. Yo vivía feliz con ella porque literalmente era una relación muy bella. Yo estaba con ella. Cuando me levantaba a la escuela, literalmente ella me tenía el desayuno listo, que mis hot cakes, mi licuado, mi fruta. Pero después todo empezó a cambiar dentro de ella. ¿Por qué? Desde ese fatídico día que pasó ella, ella y mi tío fueron a un viaje. Un viaje en donde, lamentablemente, se volcó el carro. Ellos iban a Querétaro. Ok. Iban de vacaciones con una tía. Ajá. Pero, pues, lamentablemente pasó lo que tenía que pasar. Tuve un accidente. Y yo ya estaba literalmente dormido. Yo ya... Ya no entendía nada hasta que escucho el teléfono. Me dicen... Bueno, Gustavo. Dije, sí, ¿qué pasa? Tú eres de pura casualidad familiar de Lorena. Y dije, sí, es mi abuela. Le tenemos una noticia. Tu abuela y tu tío sufrieron un accidente. Pero la que está peor es tu tía, tu abuela. Porque, lamentablemente, se le atimó la rodilla y las costillas y se dio un golpe muy fuerte en la cabeza. Yo, como pude, me cambié. Hice lo más rápido posible, créeme, para irme corriendo con mi abuela porque yo sentía que se me iba. Yo, la verdad, quería llorar. No sabía ni qué hacer. Le marqué a mi mamá, le marqué a mi papá, diciéndole, ¿qué hago? Me dicen, tú vete, córrele. Te pagamos el Uber. Me fui volando. Llegué al hospital y me dijeron, ¿qué se te ofrece? Yo le dije, soy el nieto de la señora Lorena. Y me dijeron, ah, ok, pasa. Y fue cuando la vi y se me acabó. Sentía que se me acababa el mundo. La veía ahí acostada. Estaba muy lastimada. La veía acostada casi. Pensaba que estaba muerta, pero dijeron, no te preocupes, muchacho. Solamente está en coma. El golpe que se dio no fue muy fuerte, pero sí provocó que estuviera por un rato en coma porque sí fue algo muy fuerte. Yo descansé un poco. Mi alma dijo, bueno, no pienses aún en lo peor. Puedes salvarse. Y ya, yo después regresé. Me dijo mi mamá, no te preocupes. Yo por el momento yo lo cuido. Tú vete, porque mañana tienes la universidad. Dijo, está bien. Yo no quería, pero tuve que hacerlo porque mi mamá también se preocupa por la universidad. Porque, pues, tengo que pagarla. O sea, tengo que hacer lo mío. Mi hijo, haz lo tuyo. Ya. Cada vez que salía de la universidad, yo iba con ella luego, luego. Le contaba historias de cómo me iba, pensando que así iba a despertar. Y me decían, ¿por qué? Yo decía, es que yo siento que se me va. Yo siento que así se va a despertar. Pero me decían, no te pongas así. Tú tranquilízate, va a estar bien. Y yo, neta, le rezaba a Dios diciéndole, por favor, regrésame a mi abuela. Yo no la quiero perder. Y es que la verdad, yo no puedo perderla. Es casi mi segunda mamá. Ok, si la quieres tanto, ¿por qué dices que te avergüenzas de ella? Porque yo entiendo todo lo que pasó. Vivió algo impactante, pero yo digo, no está bien lo que está haciendo. Está bien que quiera vivir su vida de nuevo, pero ella quiso, parece que renació. Digamos que, exacto, tu abuela volvió a nacer. ¿Volvió a nacer? Pues sí. Porque la verdad es que recuperarse y salir de un accidente tan aparatoso donde estuvo en coma, no cualquiera. Yo lo entiendo. Y luego. Pero es que yo no entiendo por qué tiene que ser tan extremista en sus ideas. O sea, yo entiendo. Renació. Pero ¿por qué no pudo renacer en la persona que era y mejor? Porque es una niña de 15. O sea, ella piensa que es una niña de 15 años. A ver, ¿qué hace? Literalmente me ha dicho, ahorita vengo, muchacho, ya me voy. Y yo he dicho, ¿por qué? ¿Porque quiere salir? Sí, yo lo entiendo. Tiene que salir. Pero a cada rato. Pues sí. Porque no. Digo, es adulto, ¿puede salir? Sí. ¿O es que acaso se tiene que quedar encerrada? Ya no está en sus edades para estar haciendo eso. Perdón, pero a ver, a ver, a ver. Tu abuela tiene 62 años. Imagínate, 62 años y tomando a cada rato. Se puede morir. Y es lo que a mí me preocupa mucho. Es lo que yo no quiero que pase. Yo siento que... Ok, vamos a ver. A ver, te dije que pensaras bien lo que ibas a decir. Tu abuela regresó a la casa después de que se recuperó. ¿Y qué cambió? Independientemente de que ella quiera salir, ¿qué cambió? Porque me dijiste que antes tú te despertabas y tu abuela te tenía que tu hot cake, que tu licuado, que tu frutita picada. Y tú eras muy feliz. ¿Y ahora qué cambió? Cambió todo. Ya nunca está. ¿Qué es todo? Literalmente desde ese fatídico día que pasó... Ya no hay quien te haga tu desayunito, tus hot cakes y tu licuadito, ¿verdad? No es eso. Simplemente ya no siento la compañía de ella. Me importa demasiado. Te digo, es una segunda mamá para mí. Y que no esté conmigo, yo siento que estoy abandonado. Yo quiero estar con ella. ¿Tienes 23 años? Sí. ¿23? Digo, yo pensaría que estás en la fiesta con tus amigos o con la novia. Claro. ¿Quieres estar pegado todo el día a la abuela? No es eso, sino simplemente ella ha hecho muchas cosas que para mí no me parecen. Por eso, ¿qué ha hecho? Porque te he preguntado varias veces y nomás no me dice. Es que mira, ella un día me dijo, ahorita vengo, hijo. Y yo le dije, ¿a dónde vas? Ah, es que vamos, voy a ir a una fiesta. Y dije, bueno, ¿de qué se trata? Y me dijo, es el cumpleaños de una nieta de mi amiga. Yo le dije, ah, bueno, está bien. ¿Quieres que te acompañe? Me dijo, sí, hijo, vamos. Yo pensaba que iba a ser una fiesta así familiar, de esas donde vas a comer y ya. Pues la fiesta de la nieta de su amiga, igual es un súper fiesto. Pero, exacto, lamentablemente, pues, literalmente ella era la única de las pocas adultas que ya vi. Sí. Y, pues, literalmente llegó la mesera diciéndole, no quiero una copita. Y yo dije, pues, mi abuelita no toma. Se la va a rechazar. ¿Y por qué tú respondes por ella o qué? No, no respondí por ella. Ella lo dijo. Yo pensé que ella iba a rechazar. Pero ella dijo, sí, hijita, yo te la recibo. Y de repente, pues, fue cuando yo me impresioné y dije, ¿qué? Si ni con mi abuelo tomabas, ¿por qué ahorita se te ocurre...? Pues, ¿por qué ahorita se le antojó? No. Pero, entonces... A ver, estamos hablando de una mujer adulta, hecha y derecha, que si se quiere tomar una copa, se puede tomar una copa. Que si quiere salir, puede salir. Que la invitaron a la fiesta de la nieta de una de sus amigas. Y sí, obviamente, ella era una de las pocas personas mayores que estaba en la fiesta, porque era una fiesta de chamacos, pero ella la invitó la abuelita de la festejada. ¿Cuál es el problema? Es que hasta ahora, lo que me has dicho, yo no le veo problema a nada. Es que aquí el gran problema... Yo lo que veo es una señora que en vez de sumirse en la depresión después de lo que pasó, pues decidió seguir viviendo y vivir feliz. Es que lamentablemente yo pensaba lo mismo, igual que tú. Dije, no lo veía nada de malo. Hasta que en esa fiesta se empezó a tomar, tomar y tomar. Y es más, hasta cuando se acabó una botella, sacó 500 pesos de su bolsa y le dijo, toma, mi hijita, ve a comprarme una botella. Y yo dije, ¿por qué? Ya tomaste mucho, abuelita. Y me dijo, no, hijo, yo quiero estar bien. Pero yo le dije, es que te puede dar algo. Yo me preocupé. Y fue cuando en realidad pasó la noche. Ah, mira, aquí, 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 aquí está todo mal. Todo mal, porque aquí se invirtieron los papeles. Y ahora resulta que el nieto quería cuidar a la abuela. A la abuela que aparte no es que abuelita de, bueno, ni de 100, porque Conchita está re bien y tiene 100, ¿eh? Este, ¿qué les digo? Mejor vamos a ver qué nos tiene que decir Lorena, ¿no? Porque a ella la vida le dio una segunda oportunidad. Y lo está disfrutando al máximo. Así que yo quiero hablar con Lorena. Lorena, bienvenida. Hola, Lorena. Hola, Gabi. ¿Cómo estás? Por favor, pásale. Bienvenida. Así es. ¿Cómo estás? Por favor, siéntate, Lorena. Ay, Lorena, aquí tengo a este chamaco diciéndome que sí, que porque sales, que porque no, que porque tata, ¿verdad? Y la verdad es que yo lo único que veo es que tú estás en tu segundo aire y que estás feliz de la vida. ¿Pero crees que ese segundo aire sea más importante que tu familia? Me contestas al regresar al corte, ¿va? Volvemos, familia. Bueno, estamos de vuelta, familia. Y Lorena, antes de irnos a la pausa, te hice una pregunta. ¿Vivir tu segundo aire es más importante que tu familia? Sí, sí es más importante. Ella está clara. Sí. Clarísima. Ajá. Es más importante para mí porque yo desde niña me dediqué a ayudar a mis padres. Yo crecí en una familia humilde y mis padres vendían pollo, entonces me dejaron al cargo de mis cinco hermanos. ¿Eres la mayor? Yo soy la mayor. Ok. Y mis sueños ahí quedaron, cuidando niños, yendo con ellos al kinder, llevándolos a la escuela. Yo no tuve la oportunidad de estudiar, de realizar mis sueños. Yo quería ser una bailarina profesional, pero no se pudo por ayudar tanto a mis padres. Posteriormente conocí a mi esposo, me casé. ¿Cuántos años tenías? 18 años. Ay, no, una niña, 18 añitos, hazme el favor. Y mi vida no cambió. Mi vida fue igual de infeliz. ¿Por qué? Porque igual cambiar pañales, biberones, lavarropa. Y ahí estuve, estuve siempre. Con tus hijos. Con mis hijos. Y luego los nietos. Y luego tuve dos hijas que fueron madres solteras y tuvieron sus niños, y pues yo las apoyé con ellos para que ellas trabajaran. Posteriormente mi esposo padecía del corazón y falleció. Afortunadamente me dejó un negocito de una tlapalería, que ahora mi hijo es el que la atiende, y él me da mensualmente mi dinero. Entonces yo dependo de ese dinero, no dependo de nadie más, sino de lo que me dejó mi esposo. Y después mi hijo me invita a ir a Querétaro, y tuvimos un accidente bastante fuerte. Entonces pues yo cuando volví, resucité como otra persona. Porque ya pensé... Digamos que cuando uno vive algo así, uno, la verdad es que sus prioridades cambian, te replanteas la vida y dices, a ver, la vida se va en un segundo, ¿sí o no? En un segundo se va todo, y yo no viví lo que quise haber vivido. Entonces pues mi vida cambió completamente, dije ahora voy a ver por mí, por mis sueños, y por lo que yo quiero realizarme. Y ¿sabes qué? Yo te aplaudo. Bravo. Gracias, Gaby. Porque en vez de asumirte en la depresión, como le dije a tu nieto, qué bueno que lo hayas tomado de esa manera, y qué bueno que quieras seguir viviendo, y qué bueno que quieras cumplir tus sueños. Tengas la edad que tengas, ¿se vale? Sí, Gaby, sí. Sí se vale porque... Pero para mí la verdad no vale. ¡Ah! Porque la verdad, tú dices rehacer tu vida, y cuentas todo esto como si fuéramos una carga. Yo entiendo toda tu vida, pero siento que es como una... Te escucho como si fuéramos toda una carga. ¿Y qué es lo que tú quieres de tu abuela? A ver, porque lo que tú me dijiste a mí, lo que me diste a entender es que antes tu abuelita te hacía tu desayunito, te tenía todo listo, y como ahora cambió y ahora que ella quiere hacer su vida, es lo que no te parece. Entonces, perdóname, pero en ese sentido sí eres una carga. Y tienes 23 años. Lo que a mí no me parece de ella es lo radical que ha hecho. Literalmente tomando todas las noches, y se fue con su amiga. Pues que haga de su vida un papalote. No, no está bien que haga de su vida con su papalote. ¿Sabes por qué? Porque siento que te estás yendo a un lugar donde posiblemente ya no tienes regreso, donde posiblemente ya no te tenga. Ok, ok, ok. A ver, Lorena. Yo hay cosas que me cuesta creer, y te veo riéndote. ¿Es cierto, Lorena, que tomas todas las noches? No, no todas las noches. Sí me he hecho mis tequilitas. Y yo como... Está bien, está bien. Sí, te he hecho mis tequilitas. También voy al yoga. No, no es cierto. Hago otras actividades. ¿Qué más? Y en la noche me voy con mis amigas. Pero yo cómo lo sé. Dime, ¿cómo lo sé si nunca estás? Ni siquiera me dejas una nota diciéndome, fui para acá. Porque no tengo por qué darte explicaciones. Eso. A mí mi mamá me pregunta, oye, le estoy marque y marque a mi mamá, ¿dónde está? ¿Qué le digo? Ah, pues no sé, es tu mamá, ¿yo qué voy a saber? Pero es su hija. Me está pregunte y pregunte. Por eso. Pero digo, ¿realmente es porque me quieres o porque extrañas todo lo que hacía por ti? Que te tenía todos los tenis limpios, que te tenía tu comidita hecha, que te levantabas y ya estaba la mesa puesta. ¿Es eso? No. ¿O de verdad me quieres? Te quiero y por eso me preocupas. Oye, te voy a decir una cosa. Hay un dicho muy famoso por ahí que dice, ustedes se lo sabrán, muchachos, más sabe el diablo por viejo que por diablo. A tu abuelita no la vas a engañar. No, no la vas a engañar. No, ya no. No, 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 no. Ya no, ya, ya, ya es... ¿Sabes qué es lo más injusto? También completamente. Que yo tenga que cuidarte. Ya no voy a estar sometida. Mira, hijo, si quieres no me cuides. Tú puedes reír. Te tengo que cuidar porque si te llega a pasar algo se van a ir contra mí. ¿Y es cierto que te tiene que cuidar? No, me tienes por qué cuidar. Yo ya soy un adulto. Y Ana, sí te tengo que cuidar porque a cada rato estás con un chavo de aquí para acá pasándole tu número, diciéndole, oye, ¿qué pasó? ¿Quieres una cerveza? Te la invito. ¿Y tú crees que eso sea justo? Lorena, ¿andas con esos chavos? No, no ando con esos chavos. Son mis amigos, son personas jóvenes que me transmiten entusiasmo, que no están amargados. Y me siento feliz, me siento contenta. No hay nada malo. Pero no tienen nada que ver con los sentimentales. No tengo nada, nada que ver. Él lo ha dicho con un amigo, con otro amigo. No voy a andar ya siendo una persona mayor con uno y con otro. No, son mis amigos. ¿Qué? Son mis amigos. Pues sí, 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 qué, también. O sea, digo. No es cierto. Y eso porque una vez me lo dijo un amigo, me marcó diciéndome, oye, tu abuela está hasta más no poder, ya hasta le está perreando un chavo. Y yo como de, ¿cómo es así posible? O sea, la sorpresa, yo dije... Es que me encanta porque ella se ríe. Ella nada más lo escucha. O sea, imagínate, imagínense, o sea, toma de broma todo esto porque ella cree que es una niña de 15 años. ¿Y tú llegaste a verme perrear? Ah, se grabaron, te grabaron. A ver, la grabación. Enséñame el video. Eso. Enséñame el video. A mí no me has enseñado nada. No me has enseñado nada de lo que, según supuestamente, te mandaron. Lo borré porque me daba mucha pena. Ay, qué conveniente. No, no lo borraste porque tú lo hubieras guardado para decir, mira, abuela, aquí te grabaron y no quiero que vuelva a suceder. Ay, ¿y por qué? A ver. Y yo te iba a decir... Tu abuela quería ser bailarina y hoy por hoy se baila perreando también. Entonces, ¿por qué no lo voy a hacer? Se puede hacer daño. Espera, ¿tú perreas? No, no perreo, no. Yo bailo y bailo y me fascina la salsa, me fascina el reggaetón, me fascina todo, todo lo que es con bailar. Eso. ¿Cómo va, cómo va? No, esa no la voy a cantar. Esa no la voy a cantar. Eso. Venga, venga. Eso. Y yo no le veo nada de malo que tu abuelita. Baile, porque bailan de bien. Es que no baila así con los chavos. Ella se la pasa diciendo que así baila. Pero yo te... Neta, me han dicho mis amigos muchas veces que te la pasas ahí con todos chavos. A ver, Gustavo. Les invitas copas, les has invitado botellas. Gustavo, ¿es tu abuelita o es tu esposa? A ver, dime. Es que ese es el problema. ¿Por qué la tengo que estar cuidando yo? No, es que tú no... Es que ahí está el detalle. Tú no tienes por qué cuidarla. Tú vive tu vida. Es que es lo que yo quiero. Ella no necesita que la cuiden. No es de que no la tenga que cuidar, sino que le llega a pasar algo y ¿qué hago yo? ¿Me van a culpar? No, es su problema. A ver, ¿quién te va a culpar? Mis tíos, mi mamá me van a decir qué está pasando. Ya me han dicho. Yo no veo aquí ni a tus tíos, ni a tus papás reclamando. Ni tampoco veo a tus tíos, ni a tus papás atrás de tu abuelita como tú. ¿Por qué? Porque metiche. Ahora, ¿resulta que yo soy el metiche por preocuparme por mi abuela? Una cosa es preocuparse, otra cosa es estar obsesionado y querer controlar la vida de tu abuelita. ¿Sabe cómo sé que está perreando? Una vez llegó borracha, tenía un moretón de que me habían dicho que se había caído. Ella me dijo que no, que pasó algo, era algo normal. Y yo dije, no creo. Y es cuando me dijeron mis amigos, yo tengo moretones. ¿Te caíste, Lore, de borracha? Pues los accidentes pasan. Claro. ¿Pasan bailando algo? Pueden pasar. Posiblemente yo me pegué en algo o no sé. Hasta mira, sí, con la silla. Ya, ya me pegué y me salió un moretón. Ese golpe no me mientas, no es de eso. Ah, ¿de qué es según tú? No tengo por qué darte explicaciones, ¿ok? Yo no tengo por qué darte ninguna explicación. Eres mi nieto, no eres mi esposo, ni mi hijo tampoco, porque mis hijos no se preocupan por qué te mandan a ti y no están ellos conmigo. Ellos son los que deberían de estar, no tú. Ay, y ni tampoco, ¿eh? Ni tampoco, porque tú estás muy bien y tú puedes hacer de tu vida lo que quieras. Y te voy a decir una cosa, Gustavo. Si tanto te molesta, si tanto te mortifica, tienes 23 años, ¿por qué no te vas de la casa? ¿Por qué no te mudas? Y ya te zafas de toda responsabilidad según tú, la responsabilidad que tienes y eres feliz y continúes con tu vida. Yo quedé algo con mi mamá, de que iba a cuidar a mi abuelita, porque ella me dijo... ¿Y por qué no va tu mamá a cuidarla? Tiene que trabajar. De entrada no tiene por qué cuidarla, ella no necesita que la cuiden. Yo también pensaba eso y vine por ella para la universidad, porque vivía cerca. Pero después de todo esto, me di cuenta que sí tenía que ser cuidada. La verdad... Entonces, tu abuelita necesitó una nana, según tú. La verdad, sí. Para que no se vaya de fiesta. Pues ni la nana me va a detener. ¡Eso! Ni la nana, ni tú, ni la nana, ni nadie. Yo voy a vivir mi vida y si me llegara a pasar algo, va a suceder. Estando adentro, estando afuera, va a suceder. ¿No te preocupas por nadie más que no seas tú? No, ya no. Fíjate, ahora me preocupo por mí misma. Pues mira... Por vivir todo lo que no viví, por ser feliz, por disfrutar. Es que tú ya no... Eso me gusta, eso me gusta. Y no estás sola. Eso ya tiene que... Y más porque te han sacado. Escucha, no estás sola, porque ella tiene compañeras de aventura y se llaman Graciela y Claudia. Y ahora sí ellas nos van a contar todas sus anécdotas. Graciela, Claudia, vénganse para acá. ¡Eso! ¡Ah, pues de aquí yo las veo muy bien! ¿Cómo están? Yo las veo re bien, ¿eh? ¡Re bien! Sí o no, que están re bien. ¡Bien! Pues sí, pues sí. Ahora sí, ustedes me van a contar absolutamente todas las anécdotas. Todo. Porque aquí este niño está diciendo que si su abuelita, que si le anda perreando a chavos, que si llegó con un golpe por andar perreando, que si tomó un moto todas las noches, que está en peligro, yo no sé qué tanta cosa decir. A ver, a ustedes digan. Mira, Gaby, Lore es un ejemplo a seguir para todas las mujeres mayores. Nos ha abierto los ojos para todas aquellas que estamos sometidas a algo o a alguien. Sí, como es en mi caso. Yo de 35 años casada con un hombre controlador, manipulador, como alguien por allá. Alguien que conozco. Ajá, ajá. Y este... Pues un día... ¿Qué pareció? Somos vecinas. Nos conocemos porque las tres somos vecinas. Este, como bien sabes, este, Lore tuvo un accidente. Sí. Y le cambió la vida. Y la vi, la vi cómo resurgió, cómo renació, verla feliz, alegre, entusiasta. Dije, pues yo también quiero. ¿De qué tomaste? Yo también voy. Ajá. Y, pues también, me decidía después de 35 años, esos seis meses que me separé de mi esposo. Obvio, no lo tomó bien. Fueron días difíciles, sobre todo por mis hijos, porque los puso en contra de mí. Y ahora cada vez que me van a ver es puro reclamo. ¿Y por qué dejaste a mi papá? Ellos lo toman como si fue una especie de libertinaje para hacer lo que uno quiere, pero finalmente los hijos no saben qué hay atrás, qué trasfondo, qué historias tiene uno. Que de alguna manera sí es para hacer lo que tú quieres. Si estás en todo tu derecho, si toda la vida has vivido reprimida, perdón. Se vale también, señores. Se vale decir, ¿sabes qué? Ya hasta aquí no es lo que yo quiero. No estoy feliz y yo prefiero separarme antes de hacerle daño a alguien. Y vivir mi vida. Y está bien, se vale. Claro, además yo te voy a contar algo. O sea, ya estamos aquí en Comienza. O sea, Gustavo, todo el dolor de Gustavo es que Lore le compraba los tenis, Lore le compraba las chamarras, Lore le daba para que se fuera de antro, Lore proveía todo. ¿Y ahora qué? ¿Les compro a todos ustedes? Perdón. No, a ver. Te voy a decir una cosa. Ante todo, un caballerito, ante todo, el respeto. Por lo menos aquí. Pero es que fíjate. Por lo menos aquí. ¿Cómo respetar a personas que dicen que no han vivido la vida y si la han vivido personas que se van de sus familias? ¿Se alejan? ¿Te consta? ¿Te consta? ¿Tú lo viste? Yo sí vi, yo sí vi cómo Lore llegaba con las bolsas para abastecerte de todo que el señorito quiere. ¿Por qué no eres honesto? Y dices que lo que te está doliendo es que el dinero ya no es para ti. Yo trabajo. Ahora que ella ya puede divertirse, que salimos. Todas tenemos nuestra pensión, todas tenemos nuestro dinero. Nosotros no vivimos de Lore, pero nosotros sí salimos con ella. ¿Por qué no? Pues son sus amigas y ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Aparte, tu dinero, Lore, es muy tuyo. Y si tú quieres hacer avioncitos de papel con él... ¿Fue de lo que dejó mi bisabuelito? ¡Es suyo! Yo viví con tu abuelo ¿cuántos años? ¿35, 40 años? Eso no. Es mi dinero. Mi esposo me dejó. ¿Y lo que hace mi tío? ¿Cuál tío? El que trabaja en la casalera. El que trabaja, pero no me da todo. Él me da... Escucha, Clau. Ya dime la verdad. ¿Sí les paga todo, Lore? ¿Mate? ¿Lore les paga todo? ¿Lore? Ajá, no. Eso dice. ¿Cada quien se paga lo suyo? No, no, no. Cada quien pagamos lo nuestro. Cada quien. Así. Sí. Cada quien pagamos lo nuestro, lo que nos gusta, lo que es todo. Pero ella, no. No. Ella se paga lo suyo y ustedes cada quien lo suyo. Cada quien, sí. Lo que hacen es divertirse juntas. Sí, sí. Además, él dice que vamos de borrachas. Esto es una mentira. Sí, no. Vamos a yoga, vamos al cine, vamos al... Vamos a fiestas con amigas, con amigos. Pero él... Ah, espérame, la fiesta con amigos. Es que dice que van con chavitos y que luego que la abuela anda con puro chavito. ¿Qué tiene de malo? No tiene nada de malo, yo digo que nada. Claro que no. Somos gente joven que nos inyecta vitalidad. Sí, sí, sí. Colagenitos, colagenitos. Colagenitos. O sea, ¿qué tiene de malo? Aquí nos vemos mal. Sí, sí. Nada, yo no le he dicho que tiene nada de malo. Fíjate, no les gusta cuidar niños, están cansadas y aún así quieren mantener chavos de mi edad. ¿Mantienen a chavos? No. No, Patricia. Si fuera mi dinero. ¿Les pagamos la soplía? Sí, sí. ¿Dinero? Sí. ¿Dinero? Bueno, esa. ¿Y si así fuera? ¿Qué? ¿Qué? Muy su problema, muy su dinero. Yo tampoco les pido nada, pero siendo sinceros, yo sí me doy cuenta que sí le están sacando algo a mi abuela porque ya no... No, déjeme aclarar una cosa para que no se confundan en casita. Dije, y sí, sí, qué, pero no es el caso. Ellas no andan con ningún chavito, ellas no andan pagándole las cosas a ningún chavito, ellas simplemente andan viviendo la vida y divirtiéndose. Ya estamos cansadas. O sea, ya fuimos madres, ya fuimos abuelas, ya nos toca a nosotros. Ya. Todo. Nos toca vivir. Es más, ¿sabes qué necesita, Gustavo? Una novia. ¿Sabes qué me dejaron por culpa de ella? No, me dijo, oye, por andar cuidando a tu abuela, ya no me gusta estar contigo porque siempre andas de malas, ya no... ¿Y de quién es culpa eso? De ella, porque no puedo hacer nada. Culpa tuya. Culpa tuya. Culpa tuya. Culpa tuya. Por metiche, mijo. Eso. Exactamente. Exactamente. Por metiche. Sí, metiche. Sí. Porque yo desde un principio te dije, mi vida va a cambiar, y la tuya también, porque ahora sí te tienes que cocinar tú, tienes que ver por ti. Lavar tu ropa, tus canciones, todo, mi hijito. Oye, Lore, ¿sabes qué? ¿Por qué mejor ya regrésalo con tu hija, no? Ya le toca. Pues ya le dije, mira, si no estás a gusto, dile a tu mamá y a tu papá que te renten a donde tú estés cerca de la universidad. Pero que lo tengan ahí en su casa y que agarre el camión. Bueno, lo que pasa es que viven lejos y por eso dice que está conmigo. Hay muchos que viven lejos. Pues que le renten una pensión. Entonces que se despierte más temprano y que agarre su camión, que más drogue y que llegue. Tú pon la escoba atrás de la puerta, mala. O que le renten una pensión. Claro. No hay que estar cuestionando. Exacto. Es más, ese ya es su problema, ni es tema tuyo. Tú simplemente digas, ya aguacándola, ya fue mucho aquí, bye, 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 yo quiero mi vida y quiero mi casa. No se vale. ¿Por qué antes no era así y ahora después de que las conociste a ellas todo cambió? No, no, desde que las conocí, desde que yo dije, voy a ver por mí misma, voy a ser feliz y voy a hacer lo que yo quiera. Ya no voy a hacer sometida de nadie, a ir sometida a nadie. Nadie te somete, solamente que te diviertes de más y eso no se vale. A ver, a ver. No, pues hay que pedirle permiso. ¿No te enseñaron a tu casa que hablar así es de mala educación y más a tu abuelita la respetas? Yo quiero respetarla, pero no me lo deja, no me lo permite por cómo le he visto que se comporta. No, mira, yo te voy a decir una cosa, Gustavito, si necesitas ir a terapia, papacito, porque no es normal y no te busques una novia así, porque si le vas a querer controlar la vida, la novia, pobre mujer. Estábamos bien antes de que todo pasara. No, tú estabas bien, tú, porque lo que eres, perdóname que te lo diga, eres un egoísta y lo que quieres es que tu abue te esté cocinando, te esté lavando la ropa, te compre tus cosas y no quieres que, más bien, quieres que ella viva para ti y eso es lo que no se vale. No es cierto. Sí, no es cierto. ¿Sabes? Antes, todos los fines de semana, ella hacía la comida para todos, mis tíos, mi papá, mi mamá, mis primos y terminó eso. Ya no quiere. Ya se terminó. ¿Sabes qué? Gustavo, ¿sabes qué es tan increíble? ¿Qué pasa? Mi abuelita, es cierto, entonces se quieren juntar con la abuelita, agarra, junta toda la familia, cada quien pone lo que tengan que poner, compran comida deliciosa o de repente las, no sé, tu mamá, se me ocurre que también puede cocinar, ¿no? Sí. Y entonces ya invitan a tu abue y no la hacen trabajar, sino que la festejan y pasan un rato increíble con tu abue. ¿O es que qué? ¿Tú crees que tu abuelita, lo único que tiene que hacer en la vida es estarlos atendiendo a ustedes? Yo sé que no, siendo sinceros, yo sé que no, pero el cambio que he hecho no me parece porque todo ha sido tan de repente y mostrando una actitud que no me parece porque a mí me están echando la culpa de su actitud, de todo lo que ha hecho y hasta me han dicho todo esto es tu culpa, ¿sabes qué es cargar con las cosas de que cada rato te digan es tu culpa? Sacúdetelo tú también porque va a ser tu culpa, a ver, ¿cuál sería tu culpa? ¿De qué? Pues diles, ¿saben qué? Mamá mía no es mamá de ustedes y si ustedes se quieren estar atrás de ella es su problema, yo no la voy a estar persiguiendo porque yo respeto a mi abuela, yo la dejo vivir su vida y yo no soy nada de nadie. Punto y se acabó. Pero me presionan a mí, me presionan porque me hacen sentir que empezó a tomar por mi culpa porque yo pensaba que... Te presionan pero no hay nadie, ninguno de tus tíos ni tu mamá está aquí. Pero eso no es mi culpa. No te estoy diciendo que es tu culpa, te estoy diciendo que ya dejes de hacerte ideas en tu cabeza, cuentos que ni acaso y ya, déjalo todo por la paz, deja a tu abuelita ser, vive tu vida. Vive y deja vivir. Es lo que le decimos, pero no entiende, no entiende. Es lo que le decimos, deja vivir a tu abuela, nosotros no somos malas influencias, no le hacemos absolutamente nada. Claro que no. Lo único que hacemos es divertirnos. Mira, está bien, puede que yo me vaya, pero si en el día de mañana me llegan a marcar del hospital... Sí, chantajeándola. Esa no es el tema tuyo. Está chantajeando. No hay ningún problema, si no quieres ir, no me quieres visitar, no hay ningún problema. Ese es el problema, que sí iría. Pero me duele, tengo un duelo en mí diciéndome voy o no voy porque siento que ya nada es igual, yo quisiera que todo fuera igual. Mira, este niño fue a la escuela de teatro o porque es tan dramático. Sí, sí, muy dramático. O sea, mira, ¿sabes qué? Te voy a hacer un favor y de una vez yo te voy a traer a un psicólogo, a un especialista. Porque de verdad, yo creo que sí tienes un problema de control o no sé cómo se pueda llamar, pero para eso está el experto aquí y que venga y nos diga qué onda. Porque llegar a la edad que sea no significa que tienes que dejar de cumplir tus sueños o decir, ya estoy grande para cumplir mis sueños. No, señor. No, 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 no. Hasta el último segundo en que uno está en este mundo y tenga vida, se vale. Así es. Claro. Entonces quiero darle la bienvenida a la psicóloga Angélica Victoria para que nos diga los pros y los contras de seguir nuestros sueños sin importar la edad que tenemos. ¿Cómo está? Muy bienvenida, por favor, siento que... Buenas noches. ¿Cómo están? Primero quiero que me digas para ver si le queda claro. ¿Tiene algo de malo que estas mujeres hayan decidido vivir su vida como la quieren vivir sin hacerle daño a nadie? Por supuesto que no tiene nada de malo, están en todo su derecho. Primeramente quiero recordarles, recordarte que todas las personas nacemos libres y con el derecho a que nuestra dignidad sea respetada y cumplida en todo momento. Así como tú naciste con libertad y con esa dignidad, tu abuela también, todas las abuelas y todas las personas. Por lo tanto, estarías rompiendo con esos derechos que ella tiene. Probablemente lo que esté sucediendo es que no está aceptando que es una persona, que es un individuo, no por ser su abuela le pertenece. Es un individuo que tiene derecho a vivir con alegría, con felicidad, con respeto, con comprensión. Tiene derecho a disfrutar la vida tanto como la disfrutas tú. Entonces, no tiene nada de malo. Probablemente tienes miedo de perder todo el amor que has venido sintiendo de ella porque se está yendo a disfrutar. Pero no te está quitando el amor, solo está queriendo vivir lo que alguna vez tuvo que dejar de vivir por atender a toda tu familia desde antes que tú nacieras. Y que finalmente lo único que está haciendo al tomar esta actitud es justo eso, alejarla. Es correcto. ¿No? Respeta la vida de los demás, haz tu vida, no te estés mal viajando y si tu abuela quiere perrear, si eso la hace feliz, déjala. No le está haciendo daño a nadie. Si el sueño de tu abuela es ser bailarina, meterse en... No, ustedes tienen un sueño, ustedes tienen un sueño que luego me van a contar que sé que pronto lo van a cumplir porque hay alguien aquí que tiene una sorpresa, tiene una sorpresa que darnos, quedarte, más bien. Y... Ay, no, ya yo no me aguanto. Clau, ya, díganle, ¿es Clau o quién va a dar la sorpresa? Ok, ya. Estoy aquí para darles una sorpresa de que pues tengo un dinerito alzado para irnos a Veracruz. ¿Por quién sería? Para disfrutar el mar, el sol, la playa. Mira, hasta van andando voladoras de papá. Nadie les va a decir nada. Nos vamos a ir 15 días. Mira, subimos a las motos, todo, sí. Ay, mira, ¿y tú que decías que tu abuelita les pagaba todo? Gracias, amiga, gracias. ¿Quién está pagando? Muchas gracias. ¿Quién está pagando? No, no, no. Me parece increíble que se vayan a su viaje y que disfruten. Gracias, muchas gracias. Gracias, qué padre que nos vamos a ir. Pues sí, a disfrutar y no tiene absolutamente nada de malo. Nada de malo. Ellas se van a ir a su viaje de amigas. A divertirnos. ¿Saben qué? Me parece increíble. Increíble, ¿sí o no? Sí, claro. Tienen derecho a divertirse. No está bien. ¿Cuándo se van a ir? Divertirse. Yo creo salimos, ¿qué? ¿Pasado mañana? Anda. Ah, pues ya. ¿Ya tienen el traje de baño listo? Hacer maletas para irnos. Hacer maletas. Dicen que aquí hay varios... No sean así, niños. No se apunten. Páguense su viaje y vayan. ¿Vayan? ¿Muchachones? Sí. Ah, bueno, entonces sí. No, que se me va a poner, se me va a enojar otra vez el niño aquí. Pero bueno, para demostrar que lo importante es seguir haciendo lo que te apasiona, yo quiero también darle la bienvenida a Rosalba Ortiz Cabrera, madre de mi adoradísima Geraldine Bazán, que nos enseña que la edad solo es un número, un número. Rosalba, adelante, Rosalba. Ay, ¿cómo estás? Yo me voy con ustedes a Veracruz. Yo también me junto, yo también me junto. Me gusta tenerte aquí, por favor, siéntate. Gracias, mucho gusto a todas. Ya, Rosalba, ya dile a este chamaco y a todos los que nos ven, que la edad, ¿qué es? Un número. Exacto, ya nos... las de 60 somos las de 40 y las de 40 las de 20, así es de que... Ay, bendito, gracias. Tenemos que vivir la vida, ¿no? Tenemos que disfrutar mientras de que veamos bien, caminemos, que manejemos también, tenemos que decirle gracias, Dios, gracias, vida, por darme un día más. Si ya pasamos la pandemia y aquí estamos, quiere decir que tenemos que tener más vida mientras de que seamos plenas y felices. Abuelos y abuelas, porque también hay abuelos que están en plenitud y dicen, no tengo con quién salir, no es necesario, cada una de nosotros podemos salir solas a donde queramos ir. Es vivir nuestra vida, vivir y comer lo que queramos. Oye, Rosalba, pero incluso tú porque una cosa así, mientras haya sueños, nunca es tarde. Y tú ya te acabas de lanzar como actriz, ¿no? Sí, y eso fue algo que yo ni me esperaba porque a veces uno se niega a todo, ay no, eso yo ya no puedo, eso. Y de repente unos jóvenes me dijeron, oye, oiga señora, no me dicen doña Rosalba, nos quisiera apoyar en el teatro, sí, claro, pues yo dije, bueno, en el teatro en breve, claro, claro que sí. Me dijeron, bueno, pues aquí le mandamos el texto y era el de la protagonista, claro, de teatro en breve. No, hombre, yo estaba temblando, dije, no, si yo no, y leí, me lo aprendí, el texto, pero no nada más es eso, los trazos, los movimientos, y tienes que hacer tres cosas al mismo tiempo. Ahora Rosalba, yo te quedo en una pregunta, en algún momento, Graldín te reprochó, te dijo, no, tú que a esta edad, ¿cómo vas a estar haciendo eso? Ah, no, 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 me dice, ay mamá, porque sabe que yo soy, menos, menos, mi nieto, de hecho me fueron a ver al teatro ayer, mi hija me cayó de improviso, y hasta me emocioné, dije, ay, me ibas a dar un infarto, porque yo ya la había invitado al cierre de la temporada, y me dijo, no mamá, estoy de viaje con la niña, regresamos el lunes en la mañana, dije, ya no me vio, no, ya no me vio, y mi hijo me confirmó, y me llevó a mi nieto, y de repente cuando termina la función, este, les doy las gracias, ay, gracias a mi hijo, a mi nieto, a mis, porque también fueron mis compañeras de trabajo, llevaron a su familia para verme, y también mis compañeros de los medios de comunicación, y dije, ay, muchas gracias a los medios de comunicación, y dice, te falta, te faltan tus vecinas, le digo, ¿quién es, quién es? Y no la veía, y de repente, ahí está, ahí está Geraldine, y le digo, no, no, o sea, yo la tenía, está de viaje, no, me dijo que iba a venir, y la veo, y se hace, ¡pum!, dije, ¡ah! El pelazo que trae. Sí, no, me emocioné muchísimo, porque a veces sí, nosotros pensamos que somos como lo éramos nosotros con nuestros hijos, con nuestros padres, que criticábamos si hacían, si no hacían, si lo que sea, ¿no? Y pensamos que nuestros hijos van a ser, y no, yo estoy segura que nuestros hijos nos apoyan en lo que querramos ser, y que podamos ser, y yo estoy segura que el que tomen o no tomen, eso si les da una alegría, muy bien, yo no tomo ni fumo, ni nada, yo digo, yo soy apta para dar sangre, porque no tengo, mi sangre está limpia, pero me refiero a que tenemos mucha vida, y pues lo que pasa es que él estaba mal, escuché toda la historia, él estaba mal acostumbrado a, como antes, ¿no? Exacto, a que todo le hagan, a que todo se lo den peladito y en la boca. ya el machismo, ya está, los micromachismos también ya están fuera de temporada, así es de que tú haz tu vida, deja que los demás hagan su vida, sean mayores, menores, y ya, mira, todo en medida está bien, y si los hace felices, qué mejor, entonces de verdad, vivan su vida, como la quieren vivir, y hijos, nietos, apoyen, apoyen a sus padres, apoyen a sus abuelitos, y déjenlos ser felices, ¿qué opinas, Angelica? Yo opino que necesitas comunicación con tu abuela, necesita comprender que es un ser humano, antes de ser tu abuela, y que tiene todo el derecho de ser feliz, hasta el último de sus días, y tú puedes contribuir a esa felicidad, a esa alegría, tratando de comprender, y entablando una comunicación asertiva, tú con ella, tú con tus tíos, con tu padre, con tu madre, y ella con ellos, la familia es muy importante, es vital, alrededor de un adulto mayor, ellos no tienen por qué vivir muertos en vida. Así es, qué bonito, exactamente, porque tienen vida, mucha vida por delante, y hagan que esa vida que les queda, cuenten, y eso va para todos, no solamente para ellas, para absolutamente todos, en esta vida, hay que ser felices, en la medida de lo posible, entonces, mi consejo para ti, que no son nada para tu consejo, pero bueno, mi consejo para ti es, ya, suelta, y más bien, abraza, no la controles, abraza a tu abuela, y vive la vida junto con ella, y disfrútala, porque te falta mucho, estás muy chavito, apréndele a ellas, apréndele a ellas, ¿sí o no, Lore? ¿sí o no? Claro. Así es, apréndele a tu abuelita, a sus amigas, eso, oigan, muchísimas, nos salva, gracias, muchísimas gracias a todos por estar aquí, mil gracias, y bueno, sí, tal como lo dicen, nos vamos a ver a cruz, yo me voy a ver a cruz, la edad es solo un número, la edad solo la padece el cuerpo, el espíritu, el espíritu no tiene edad, lo que eres hoy, lo serás siempre, lo que no eres hoy, no lo vas a hacer jamás, con esto me despido, y nos vemos en un próximo Asuntos de Familia, bye, bye, vámonos a ver a cruz. Gracias.